Estampas de Lidia Ester Romero He salido, amigos, a recorrer el valle que encontré el otoño metido entre los árboles en un charco muy quieto, paraíso de ranas el ramaje de un sauce se vencía y cantaba Verdes mistils, castañas, amarillos dorados murmuraban recuerdos de memorias casadas Chacareros pacientes encendían rastrojos y en columnas de uno se elevaban plegadas El silicito caía Cuánta paz, cuánta calma El verano se iba por detrás de las párbaras Parada, ante el rastrojo recién encendido con el rastrillo entre los pies Subiéndole hasta el mentón mal afectado Apoyado en sus manos, viejas, ángeles género Sufriendo los calores que le trajo la tarde al borde del anochecer Ardía que dolé la quemazón de sudores que sus pañuelos salieron jugados por centésima vez En un cucho apagado entre los labios secos Acontralos, allí, de pie El chacarero es una estampa cotidiana Y la luz que da el mar lo bendice a la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!